Cuando sueño por la noche me parece real. No puedo diferenciar si la gente que existe en mi sueño parece muy real. Y puedo hablar con ellos, puedo tocarlos, y los acontecimientos parecen suceder también. Así que cuando despierto sé que son ilusiones. ¿Sucede lo mismo con mi vida ahora mismo? ¿Hasta qué punto es real esta vida? ¿Sería posible que un día cuando despierte todo esto sea solo una ilusión para mí? ¿Todas las personas van a desaparecer? El problema es que estás leyendo fragmentos de Zen. ¿De acuerdo? Los fragmentos de Zen son peligrosos. Los fragmentos de cualquier cosa son peligrosos. Ahora bien, lo que dices es verdad, en cierto modo. Porque el 99% de tu vida es solo pensamiento y emoción. El pensamiento y la emoción son solo una proyección de la vida. No, la vida no es así. Cuando el 99% del tiempo solo piensas en la vida, la emoción también es un tipo de pensamiento. Un pensamiento más jugoso, ¿no es así? El pensamiento es seco. La emoción es jugosa. Pero sigue siendo un pensamiento, ¿no es así? La forma en que piensas es la forma en que sientes, ¿no es así? Sí. ¿No es así? Ahora tú, si piensas, oh, esta es una persona maravillosa, tendrás emociones dulces hacia esa persona. Oh, esta es una persona horrible, tendrás emociones desagradables hacia esa persona. No puedes pensar, es una persona maravillosa y tener emociones desagradables. No puedes pensar, esta es una persona horrible y tener emociones dulces, ¿no es así? Porque la manera en que piensas es la manera en que sientes. El pensamiento y la emoción no son diferentes. Son la misma cosa. Son solo pensamiento. Uno es seco, la otra es jugosa. Porque es jugosa, tiene un tiempo de arrastre. Así que tú piensas que son diferentes. Entonces puedes pensar de esta manera. Hoy puedes pensar, esta es una persona muy maravillosa. Mañana por la mañana hace algo que no te gusta. De repente puedes pensar, es un tipo horrible. Tu pensamiento inmediatamente da un giro en ángulo recto. Pero la emoción no puede girar tan rápido. Hace un giro largo. Tarda unos días o un mes. Pero después de algún tiempo vendrá y se unirá al pensamiento, ¿no es así? Sí. Tiene un tiempo de arrastre. La emoción no girará inmediatamente. Así que piensas que son diferentes. No son diferentes. Son lo mismo. Son solo pensamiento. Uno es seco, la otra es jugosa. Entonces toda tu vida es solo pensamiento y emoción. Así que es en gran medida un sueño. Lo es. Entonces, ahora que estás en el Zen, debes saber acerca de Chang Tzu, quien solía hacer esto. Chang Tzu era un gran maestro Zen. En su monasterio tenía muchos monjes y es un maestro reconocido. Un día por la mañana, de repente se encuentra en un gran estado de miseria. Así que cuando vieron al maestro en miseria, todos se aterrorizaron. Si el maestro está en la miseria, algo realmente malo debe haber sucedido, porque siempre es alegre y agradable. Entonces la mayoría de los monjes mayores se le acercaron despacio y le preguntaron, Maestro, ¿qué ocurre? Él respondió, No me molesten, estoy muy angustiado, márchense. Ellos le dijeron, Si tú estás angustiado, eso debería ser la muerte para nosotros. Por favor, dinos, ¿qué es lo que te angustia? Entonces Chang Tzu dijo, Oh, ayer por la noche en mi sueño era una mariposa. Los monjes dijeron, ¿qué tiene de malo ser una mariposa? Hemos sido muchas cosas. A veces hemos sido cerdos, hemos sido pájaros, hemos sido muchas cosas. Eso no es un problema, una mariposa es bastante bueno. ¿Qué tiene de malo la mariposa? Él dijo, Idiotas, ¿no entienden que cuando yo era una mariposa, volaba de verdad? Iba y me sentaba en la flor. Podía sentir la flor, podía oler la flor, podía saborear la flor. Todo era real. Ahora no sé si soy Chang Tzu que sueña que es una mariposa, o si soy una mariposa que sueña que es Chang Tzu. ¿Cuál de las dos es cierta? Porque ambas parecen igual de vívidas y reales. Cuando vive solo del proceso de pensamiento, así es como es. Él lo usa como método para sacudir a sus monjes de su estupor, de espiritualidad, porque la gente está leyendo sutras y esto y lo otro. Creen que lo que leen y lo que piensan es espiritualidad. Por lo tanto, intenta derribar su estructura psicológica, para que se vuelvan existenciales. Si estás experimentando la vida, la vida, no el pensamiento, no la emoción, la vida, si estás experimentando la vida como tal, no surgirá una pregunta así. Pero cuando la mayor parte de tu vida es solo pensamiento y emoción, es muy cierto, es en gran medida un sueño, es solo otra proyección. Gracias por ver el video.